Buenas noches, ¿sabrás de alguien que haga limpias de casas? Te platico. Hace tres años le quitaron la vida a un hermano en la casa donde él vivía. Era un punto rojo. Espero interpretes esa expresión para no dar detalles. Entonces, en casa de ese hermano vive mi mamá y un hermano y han pasado cosas inexplicables. Hace ya como un mes o dos meses, a mi hermano, el que vive ahí junto con mi madre, se le aparecen dos entes. Una mujer y un hombre. Dice que la mujer se le sube y no lo deja mover. La mujer se burla de él, le cruza las manos como si quisiera exprimirlo. Que lo deja pensando es que la mujer en dos ocasiones le dijo que ya no se resista, que su alma ya es de ella. En ese cuarto hay un clóset. Dice mi hermano que salen de ahí ya sea de día o de noche. En ese cuarto dormía mi hermano en paz descanse. Ahí había santas muertes pintadas. A mí me tocó pintar y retocar ese cuarto. Una de ellas no se quitaba por más que la tallé. Hice hasta un hoyo para quitarla por completo, pero nada. Volvía a salir hasta que le dije que no era bien vista en esa casa, que la respetábamos, pero no la queríamos. Ahí el que la pintó ya no estaba vivo y solo así se quitó. ¿Qué se puede hacer si pudieras ayudarme? No platico más porque eso se entendería bastante. Saludos y bendiciones. Soy una fiel radioescucha de 15 años atrás. Buenas noches. Mire, así como estoy escuchando, antes que nada gracias por la confianza. Para la gente que pudiera decir, oye, que nos dé datos. No, no mandó más nada. Pero, para la gente que está escuchando, para ustedes, perdón, los que están en esa casa, yo les diría, ¿saben qué? Siento que el que ustedes están ahí y que intenten ustedes no va a ser de mucha ayuda. Pienso que es más apropiado que lleven a un sacerdote. No, no se metan a hacerlo primero ustedes o llevando personas que les puedan decir. Yo sé que más de alguno en el auditorio va a decir, oye, no, eso es bien fácil, mira, que pongan esto, que unten aquello, que quemen, que recen, que lleven, que hagan, que suban, que bajen. Pero yo les diría, o les digo a ustedes, mejor no se expongan. No sabemos exactamente ante qué nos estamos exponiendo o nos estamos enfrentando. Así que mejor, ¿saben?, lleven a un sacerdote, hablen, un pastor, no sé qué dogma, qué religión profesen, tampoco lo estoy preguntando. No es algo que venga al caso. Pero mejor no lo provoquen, no lo intenten hacer ustedes, que lo desaloje alguien. Mientras, mientras ustedes llevan a alguien, les sugiero, uno, no duerman con luz apagada. Dos, si, si por decirlo, ustedes ven su casa como un rectángulo, de entrada a fondo, imaginen que es un rectángulo, traten de tener una luz encendida en cada esquina de ese rectángulo. Si pueden sahumar, ustedes la casa, háganlo. Esto es, recorrer la casa quemando incienso desde el fondo hacia el frente. Quizá, y quiero ser sincero, quizá digan ustedes después de, es que Flavio, nos dijiste que recorriéramos la casa con el incienso, toda la casa desde el fondo hacia el frente. Rezando el credo, ya nos anda, las cosas se pusieron peor. Se aparentemente empeoran, repito, aparentemente se empeoran, se ponen peor, porque lo que están tratando es de hacer que ustedes se amedrenten, se asusten, y dejen de hacer cualquier cosa. Por ello yo les diría, podrían intentarlo, se recorre toda la casa con el incienso encendido, regando agua bendita y rezando el credo, del fondo al frente. Todas las recámaras, teniendo especial atención lugares donde hay agua, lavadero, boiler, fregadero, donde se baña la regadera, el baño, la taza, el lavabo, donde está el aljiver. Y posiblemente noten ustedes más actividad. Si lo intentan, si lo realizan varios días seguidos, van a ir calmando. Para que ustedes lo sepan, lo tomen en cuenta y no se vayan a asustar más. Al principio aparentan estar más violentos. Y lo hacen con el afán de que ustedes se aplaquen, se calmen. Es como si de pronto ustedes tienen algo en la mano y llega alguien y se los quiere quitar. Entonces ustedes van a decir, oye, ¿por qué me quieres quitar algo que es mío? Más o menos así. Esas entidades van a, en cierto modo, reclamar algo que consideran les pertenece. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Algo muy simple que quisiera aportar a esta información. Adelante, sí, adelante. Pues conocemos de estos casos, no voy a decir que es sencillo, pero el simple hecho de los primeros pasos que hay que hacer es estar en gracia. Si entienden de eso, es ponerse en gracia, comulgar, rezar el Santo Rosario, tener agua bendita en los cuatro lados. Y, muy importante, no retar, no llamar otros lados. Ya ve cuánta información puede haber. Sí, 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 sí. De que miras esto, que no, que consulten a un padre de su parroquia. La mayoría están preparados para eso, o lo pueden enviar por ahí, para que no se metan. Es como ir a la guerra sin más. Ponerse en gracia, tomar la comunión cada vez que puedan ir a misa, lo más que puedan, la persona que está mirando eso. Y con eso, ya lo demás que lo continúe el padre. Pero para empezar, que tengan un buen, comenzando con eso, comienzan los buenos. Estar en paz, tranquilos, y no retar, más que nada. Ok, muy bien. Gracias. No, al contrario, gracias, buenas. Dios les bendice. Igualmente, gracias. Sí, es algo de tomarse en cuenta. El hecho de que tú digas, oye, yo quiero que venga. Aquí que hagan, yo les pido. Y, pues sí, es muy cómodo que llegue la señorita Cometa y con una varita mágica, ploc. Te dé en la mano lo que tú quieres. Es diferente cuando las personas se ponen a trabajar buscando la mejora que quieren en la casa. Es lo que está pidiendo este hombre. O sea, ustedes tienen que empezar a acercarse a la fe sin pensar que va a llegar alguien a hacerles la chamba y se las va a dar ya servida en charola de plata. Más o menos es lo que entiendo yo de este comentario. ¿Qué has oído sobre qué? En un libro del siglo XIX, sobre la vida de San Patricio, el autor explica cómo San Patricio usaba la campana contra los malos espíritus que lo atormentaban, en la montaña de Croix Patrick. Ahorita te platico. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, señor Solavio. Muy buenas noches. Bienvenido. Oiga, quería petición de lunes. Sí. Para el señor Miguel Ángel Molina Ramos. Molina Ramos. Y la señora María Escamilla López. Sí. Por favor. Con todo gusto. Que esté bien. Dios me lo bendiga. Igualmente. Gracias. Mira, es algo muy difundido el hecho de que hay ciertas vibraciones, ciertas frecuencias que les molestan, como ejemplo, si tú viste la película de Constantín, ahí hablan de que debes tener un escarabajo que emite un sonido con las alas que atormenta los oídos de los demonios y que, pues, cuando tú lo necesitas, sacas tu escarabajo y lo haces que frote sus alas y emite el sonido que va a alejar a los demonios. Es la frecuencia. Es la frecuencia, el tono, la frecuencia de ese sonido. Y quizá hasta las fechas más actuales en los monjes tibetanos es donde tengo conocido o tengo entendido que utilizan con demasiada frecuencia en oraciones lo que se conoce como el cuenco. El cuenco es como una especie de tazón, un tazón, de hecho es un cuenco y como si fuera un mortero, como si trajera un palo, vamos a expresarlo de esa manera, le pegan o lo están girando alrededor, moviendo alrededor del cuenco y emite una vibración, es un sonido y eso los aleja. Sí tiene, digamos, cierto fundamento a modo de teoría, el que hay sonidos que los afectan. Buenas noches. Ah, Fluffy, buenas noches. Buenas. Hablando de eso de Constantine, bueno, en la película hablan varias cosas de cómo combatir a los demonios. Exacto. Este, él, me gustaba mucho este, bueno, el chavo que hizo al Constantine, este, agarraba un gato y se sentaba en agua y agarraba al gato y se le quedaba viendo. Bueno, para él eran unos minutos, pero él se transportaba al infierno. A través del gato, porque los agatos son como una especie de transporte y el agua es un elemento que facilita el traslado de este plano al otro, por eso metía los pies en agua. Ajá, y los gatos, ya ves que también dicen que ellos ven cosas que nosotros no, pero que el, ¿cómo te diré?, con las brujas, ellos, no sé si son aliados o no, ay, no sé. Son susceptibles de posesión, los gatos, los perros, pájaros, gallinas, o sea, hay varios animales, no nada más el gato, ¿eh? Por eso, por eso se utilizan en, en ese tipo de artes. El otro día también estaban hablando de los nahuales, los nahuales también son, que son brujos, ¿verdad? En teoría son personas que son capaces de generar una metamorfosis siguiendo ciertos pasos, vamos a pensarlo, alguien decía, es que tienen que girar o hacer tantos círculos en tal sentido, con tales características, a lo mejor sin ropa, untados de un aceite, de hierbas, o qué sé yo, y haciendo tal o cual oración, generando como una especie de atracción, un ritual, y de esa manera es cuando se dejan su cuerpo físico y luego espiritualmente vuelan o se trasladan y agarran el cuerpo de un animal, y otros dicen, no, literalmente, su cuerpo de persona lo cambian por el de un animal, como, muy de manera gráfica, presenta el video de Michael Jackson de Thriller o de la película El Lobo Hombre en Londres, me parece que se llama. Bueno, hasta luego, Flavio. No, al contrario, gracias, gracias, gracias por escucharnos. Se me fue, lo de las campanas, bien. Eh, posiblemente, alguien de ustedes levante la mano y diga, ¡Ey, Flavio! En el dogma católico, en el catolicismo, hay una parte del ritual de la misa, cuando se suena la campana, y eso también tiene que ver con la relación de los espíritus, te diría que sí y no. Pero, anteriormente, ojo con esto, anteriormente, posiblemente ustedes no lo recuerdan, pero anteriormente aquí en México, bien todo el mundo, todos los católicos, cuando iban a misa, entraban al templo, y el sacerdote estaba de este lado del altar. Esto es, si lo ven desde el punto de vista de la gente, del pueblo, el sacerdote les daba la espalda, porque veía al altar, de la igual forma en que lo ve la gente, cuando llega y se sienten las bancas. Y así se celebraba la misa, por una parte, por otra, no se daba en el idioma del país. Todas las misas se celebraban en latín. Y ahí la mecánica es muy sencilla, muy fácil de entender. Pregunto, ¿cuántos de ustedes, señoras y señores, entienden, hablan de manera fluida el latín? ¿Cuántos? Y a lo mejor aquí levanta la mano y más para allá y por allá. Tres o cuatro personas del auditorio, sería muy probable. La gran mayoría, incluyanme a mí, yo no entendería ni papa. Bueno, entonces, eso de las campanas era para hacerle saber al pueblo, a la gente, que era momento en el cual se iba a hacer la consagración. Digamos, el momento más importante del ritual de la misa. Pero como no entendíamos qué era lo que estaba diciendo el sacerdote, pues llámales la atención con la campanita. Cuando es lo de la campanita, es cuando deben poner rodilla a tierra, cuando se deben hincar. Y por eso es que se suena la campana en el ritual de la misa. Me encantaría decirles, no, no, no. También se hace con el fin de espantar los espíritus. Pero creo, creo que si hubiera, digamos, una necesidad de purificación más acentrada, más profunda, entonces es cuando se puede orgar el agua bendita o saumar el altar, el libro de la Biblia o alguna imagen. Esto es, con el incensario, hacerle llegar el humo del incienso. Buenas noches. Hola, Flavio. Buenas noches. Gracias por llamar. Bienvenido. Gracias. Es solo para decirte una aportación. Adelante. La presa, o discúlpenme los católicos, llamarle de esta manera a la superficie donde hace el sacerdote todo el ritual de la misa, recibe por nombre Ara. Por lo tanto, tienes toda la razón, el sacerdote oficiaba de espalda a la gente apoyándose en esta misma mexica, en esta misma superficie llamada Ara. Esa es la primera aclaración que te quería hacer. En segundo lugar, fíjate que alguna vez leí por aquí en internet acerca de aquí en la iglesia que está, yo creo que es, yo no sé si es ahí, Zaragoza, ya en Gisaragoza y Montoro. Antes de eso, hay una iglesia muy antigua que está yendo hacia la purísima hasta del lado izquierdo. Alguien nos podrá ayudar porque en este momento perdí el nombre y leí que el último domingo de cada mes en la misa de siete y media u ocho de la noche lo oficiaban en latín. Ojalá y alguien nos pueda ayudar y aclarar esto que alguna vez leí por ahí en la red. ¿Sería la calle de Ornedo, el templo de San Juanito entre Huasco y la Josefa? Exacto, señor. Sí. ¿Es San Juanito junto a un kinder? Ajá, sí, señor. Sí, en esa. Ajá. Ya. Por ahí leí en el último domingo de cada mes oficiar en latín. Alguien nos ayude y nos juntamos para disfrutar de eso, ¿no? Ajá. Muchas gracias. No, al contrario. Y una, digamos, un comentario al calce de este aportación, de este aporte que nos acaban de dar. Tal vez ustedes no recuerden, pero esta historia que les comparto ya en este momento, a mí me la contaron muy pequeño. Nunca he tenido la oportunidad de comprobarla. he entrado a este templo, el de San Juanito, pero, vamos, a mí no me pasó. Alguna vez me contaron, les digo, cuando era muy pequeño, que alguien conocido de la persona que me estaba contando, no recuerdo si fue tía o tío o la, no sé, mamá o pariente de alguna amistad, de alguna conocencia, había ido ahí, al templo de San Juanito. ¿Por qué? Porque tenía necesidad de acercarse al creador de manera espiritual y quería un rato de intimidad, de soledad con el, el de arriba, con el jefe. no era momento de celebración religiosa. No, esto es, el templo estaba vacío, si acaso había una o dos personas. Para esto les estoy hablando quizá, no sé, me encantaría pensar que fue la década de los cincuentas o sesentas, no tengo ese dato, no tengo la fecha, no, no tengo más nada y lo que es peor, quien me lo contó ya falleció. Pero bueno, estaba la persona muy concentrada, vamos a pensar, hasta con los ojos cerrados, quizá se puso de rodillas y estaba ahí con las manos en la cara, agachado, hablándole al jefe de una manera muy íntima, muy directa, ¿no? Oye, este Dios, te encargo que, que me ayudes, yo necesito fuerzas para, no sé, lo que, lo que ustedes digan, lo que ustedes quieran, estaba esta persona y de pronto y, y, crack, empezó a crujir una banca, pues la persona estaba en lo suyo y quizá no le dio mayor importancia, pero, pues a lo mejor, a lo mejor, pues es alguien que llegó y ahí se, se plantó, ¿no? Se hincó, se sentó. Ya cuando iba a, a terminar sus oraciones, su, su plática, voltea, quizá se sentó ya de estar en rodilla, se sienta en la banca, a ver quién estaba ahí. Nadie. Nadie. pero acababa de escuchar el rechinido de la banca como si alguien llegaba y se sentara, pero no había nadie ahí. Con el tiempo no sabría decirles, ofrezco una disculpa, no sabría decirles si se movió la banca, si vio sombra o ya no está. O sea, ya eso ya no me queda a mí en nada. Pero me, me platicaron algo de ese lugar, esto que les estoy compartiendo. Para la persona del principio del programa, dice, ya fueron varios sacerdotes, los dos últimos definitivamente no quisieron entrar al cuarto de mi hermano ni a la parte de arriba donde hay un cuarto. Ahí solamente se escuchan y se ven más cosas. Mi mamá ya hizo limpias con agua bendita, pero mi hermano le dijo que no hiciera eso porque se enojaron. Mi hermano no quiere dejar el cuarto, está ojerudo. Él trabaja, pero está muy diferente en todo sentido. Lo llevamos a la iglesia, el padre ora por él, pero nos asustamos por lo que pasó y por lo que vimos. El padre dijo, no puedo hacer nada, es mejor que se lo lleven. Otro sacerdote. Alguien más que pudieran buscar. O sea, ya han estado intentando liberar, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches, saludos desde la Florida 2. Amigo, ¿tienes historia de Haciendas de Aguascalientes? Sí, o Pilar Blanco de una, nada más de Pilar, si no estoy equivocado. De Haciendas quizás son dos o tres historias. Saludos desde Grandbury, Texas. Solo quiero comentar una historia que me platicó mi tío sobre la calle Bartolomé de las Casas. La recordé ayer que el señor platicaba una historia de esa calle. Él me cuenta que un amigo de la secundaria vivía en esa calle. Vivía con tíos y hermanas más grandes. Él solía hacer fiestas. El baño estaba hasta el fondo de la casa. Cuenta mi tío que solo él asistió a una fiesta de ese compañero. Total, que a varios compañeros de mi tío al estar en esa casa e ir al baño solían ver a una señora, cosa que le comentaban un amigo. Oye, ¿por qué no nos dijiste que aquí estaba tu abuelita para no hacer tanto relajo? A lo que el compañero de mi tío les respondía, aquí no vive ninguna viejita y mi abuela tenía años de haber fallecido. Así que desde ese entonces mi tío ya no quiso volver a los convivios en esa casa. Después, el tío de ese compañero falleció en esa misma casa y cuenta mi tío que a los pocos días de que había fallecido el tío el techo de su cuarto se cayó pero solo el del cuarto del tío no sabe qué pasó. Después, con la familia que vivía en esa casa al salir de la secundaria le perdió el rastro al compañero. Saludos para ti y toda la audiencia. Buenas noches. Nada, era para ver si era en vivo el programa. Petición de luz, claro, muchísimas gracias, la tomamos en cuenta. Para eso es el incienso, para purificar el altar, sí, no tanto como para las campanas. De hecho, el altar, cuando se consagra el altar de un templo, se llena, se derrama sobre de él el crisma, es un aceite, para poderlo, ahora sí, consagrar al creador. Hace días, estoy recordando, me permitieron ver un video de esos, está incluso en la plataforma de TikTok, si no estoy equivocado, en donde una mujer va y encara a unos sacerdotes al momento en que se estaba celebrando una ceremonia religiosa, porque había mucho ruido, y la mujer en short va y se planta ahí con los sacerdotes y como que les dice, ¿no?, del ruido y lo que sea. los sacerdotes pues siguen en lo suyo, tratan de darle la menor importancia para minimizarlo y pues seguir en la actividad en la que estaban, en la ceremonia religiosa. Esta, pues obviamente esta mujer no tenía inclinación, me imagino, religiosa por el catolicismo, y si fuera católica demostró en ese momento la total falta de conocimiento, la total ignorancia que posee al irse a plantar ahí, porque como les digo, ese lugar en teoría ya no nos pertenece a los de la tierra, le pertenece al de arriba, por eso se le está consagrando. Es digamos es un asunto ya espiritual. Pero bueno, por ahí está el video, si gustan buscarlo, seguramente lo van a poder encontrar. Buenas noches. Nada, se fueron. ¿Escuchaste eso? Es el horror de la noche. Es la niña de la carretera, es la planchada, es el catrín, es el horror de la noche. Y aquí estamos, la invitación es para ustedes, para que nos acompañen, el teléfono de cabines de ustedes. Flavio, el cuenco puede llevar también un cojín donde se sienta justamente, además de el palo. Yo tenía conocimiento de que no era una madera, era más bien así como una especie como de piedra. Pero, vamos, en este caso, este cuenco es de metal y tiene un palo con el que se hace sonar y comparto este video, es un video que me hicieron llegar donde se escucha la madera, el madero con el cuenco. y se va girando la madera como un lápiz muy gordo, vamos a decirlo así, adentro del cuenco para que imita el sonido y esa vibración, esa frecuencia es la que va a alejar entidades espirituales. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Flavio, ¿cómo está? ¿Está bien? Excelente, muy, muy bien. Qué bueno. Oiga, Flavio, feliz año. Igualmente, gracias, gracias. Mire, le hablo, tengo tres días queriendo comunicarme pero no podía. Parece estación de radio. Le quiero hacer una plática, creo que es de Nahual. Adelante, gracias, sí, sí. Sí, mire, le voy a platicar lo que pasó ahora para los fines de octubre. Ajá. ¿Sí me oye bien? Sí, perfecto. Este, para los fines de octubre tengo un hermano que es de cero pero en la noche se va a reciclar al centro. Nosotros vivimos aquí por la gremial y en la noche se va a reciclar al centro y se va a pie en su triciclo desde aquí hasta el centro. Sí. Porque en la noche en el centro tira muchas cosas de valor. entonces le atravesó aquí por el racionamiento primavera pero dice que no se acuerda si es la calle Zacatecas o Fresnillo Ajá. que desembocan allá a Zaragoza la calle Zaragoza Allá por el ranchero claro. Sí, que bueno, que por ahí están dos casas muy antiguas solas y abandonadas viejas casas viejas entonces dice que él iba caminando por ahí y que en una esquina está la casa vieja creo abandonada Sí. Entonces que le empezó a ladrar un perro entonces él no volteaba a ver al perro sino que veía al frente porque como a 50 metros estaba un contenedor y ya le habían ganado con las cosas un señor estaba saque y saque y él en vez de ver al perro veía al señor de que enfrente que estaba el contenedor como a 50 metros y dice ya me ganaron entonces que habían tirado muchas cosas buenas entonces que el perro estaba al ladrilambre pero él nomás le decía cállese perro cállese pero no volteaba a verlo porque estaba concentrado a ver que sacaba el hombre entonces dice que en eso se le metió un tornillo en el guarache porque traía guaraches y que se le metió como un clavo un tornillo al pie y que se agachó a sacárselo pero el perro seguía ladrando adentro de la casa abandonada que ladraba y que él pero que él no volteaba nomás le decía cállese perro que entonces al tiempo de enderezarse cuando se agachó volteó a ver al perro que le estaba ladrando y ya no era un perro era un hombre que se estaba asomando por la ventana un hombre así con barba de chivo dice muy feo muy fornido que los ojos así le brillaban muy feo y dice pues yo me asusté no pues él siguió corriendo para allá para donde iba a él y ya no hizo caso de nada él siguió caminando porque le llamó mucho la atención el viejo con las barbas de chivo y que estaba muy feo el hombre asomándose por la ventana y ya no estaba ningún perro que entonces pues así así nos platicó cuando llegó que fíjate que me lo hace un perro y que lo que me volteé y ya no estaba el perro lo que estaba tomando era un hombre en una casa abandonada fíjate vieja que no vive nadie entonces o sea si pasó nos platicó ¿verdad? y yo le dije pues sabe qué será entonces pasó una semana y volvió a pasar él por ahí entonces como trae su celular dice que le sacó una fotografía a la casa que sabe por qué se le nació tomarle foto a la casa entonces ¿qué crees lo que estaba asomándose por la ventana? ni idea el perro fíjate y cuando tomó la foto no había ningún perro asomándose y que va sacando la foto por el celular y que y que ve la casa y asomándose un perro por la ventana pero dice que el perro estaba bien feo así como un pastor alemán grande con negro con los ojos bien feos no se te hace raro bueno sí sí verdad que está muy raro verdad que es un nahual no sabría decirle pero estoy pensando cuando la escucho qué tal si no era un nahual y era una entidad demoníaca algo de allá abajo pero pero el perro le ladró como un ser humano y era un fantasma ahí está lo está diciendo usted qué tal si era una un fantasma y no era un nahual pero por qué se le por qué se le apareció eso a él justo sé está bien asustado dijo no dice patas ¿para qué las quiero? dijo no yo ya jamás voy a pasar por ahí ¿cómo ves? qué bueno lo raro es que el perro le ladró como si estuviera vivo fíjate y que se y que volteó para donde le estaba ladrando el perro y nada era un hombre que se estaba tomando por la ventana bien feo con barbas de chivo y los ojos así muy feos medios colorados sí y ya así pasó y como sabe qué será esto y ya entonces ya se le olvidó a él y pasó una semana después y le volvió a sacar y se le hizo se le ocurrió sacarle una foto a la casa abandonada ajá ¿qué hace un perro en una casa abandonada? nomás dime claro si los perros están con su amo yo por eso por eso pensé dije pues yo creo que es un agual el viejo se convertía en perro ajá pues habrá Dios ¿verdad? sí y entonces lo raro que cuando saca la foto que va viendo un perro por la ventana y cuando sacó la foto no había ningún perro sí qué curioso ¿verdad? qué feo ay qué horror no oye mi hermano ya no pasa por ahí no dijo patas la que las quiero ya jamás sí mira Flavio te voy a platicar de las lintias de casa adelante gracias lo poquito que yo sé ajá mira para hacer una lintia de casa tienes razón se reza el credo porque el credo es contra brujería por si no sabes entonces se reza el credo se echa agua bendita pero con una cruz en la mano el diablo todavía le tiene miedo a la cruz aunque no quiero creer la cruz es una cosa la cruz te voy a decir lo que quiere decir ajá la línea recta que va para abajo es el nombre de Jehová y el nombre y la línea recta que va atravesada es el nombre de Jesucristo por eso el diablo le tiene miedo a la cruz sí por si no sabías eso yo yo lo leí en un libro muy viejo cuando yo estaba joven ajá entonces yo sí creo ¿verdad? era un libro español entonces yo sí creo en eso y lo he comprobado y si es cierto fíjate es más ahí donde dice que está el hijo enfermo que que está muy malo y que le pongan una ahí a ver varias cruces a ver si no se sale se sale mal y que recen el credo y que sigan echando agua bendita y vas a ver que se van a componer muy bien yo creo que yo te lo digo por experiencia porque yo yo he dado la receta a varias personas y se les ha dado resultado yo creo que nos están escuchando sí bueno Fabio feliz año eh igualmente gracias que amable mejorcito ándele que Dios lo bendiga gracias gracias que amable eh centro de mensajes saludos para todos en cabina y a tus radioescuchas puedes enviarme el link de la página nueva de facebook eh si con todo gusto ¿qué tal Fabio? buenas noches oye hablo para preguntarte si no conoces una historia ahorita sobre aquellas personas que van a hacer sus mandas a San Juan eh agradecería mucho si nos lo compartieras muchas gracias y felicidades por tu programa siempre caigo en la en la misma han sido varias eh las que nos han compartido varias varias pero siempre acabo narrando o replaticando la misma ¿qué tal? buenas noches nada parecía que llegaba y no llegó la historia que siempre platico es la de porque tuve oportunidad de comentar de que la misma persona que lo lo experimentó lo vivió me lo platicara una señora que vivía en la colonia San Marcos aquí en Aguascalientes eh iba a San Juan con familiares hijos eh vecinas tal vez y ahí van y que iban ya en la terracería ya habían dejado la carretera y que alguien dijo oye pues vamos a rezar adelante y mi eh interlocutora la la persona que me estaba platicando me comenta yo me puse muy eh sacale punta y yo dije yo yo guío el rosario y en una parte imaginen ustedes voy a a tratar de ejemplificar ella iba rezando y ave maría llena eres de gracia y de y la voz empieza eres de gracia y el señor y la voz le cambiaba ya los demás le contestan lo que tenían que contestar y ella con la voz totalmente distorsionada deforme se le volteaban a ver los que le acompañaban y esta señora nunca dejó de de rezar y poco a poco esa voz ronca que de la nada llegó se le fue alejando no era de voz ronca no había tomado sus alipuses ni nada o sea fue algo que le pasó entiendo yo que alguna entidad que andaba vagando que necesitaba de oración se pegó ahí buenas noches buenas noches gracias por llamar y por esperar bienvenida a usted gracias este señor flavio fíjese que no había caído yo en la cuenta de un testimonio que a mí me pasó ajá esto ocurrió hace 13 años y pues me ocurrió a mí y no no había caído en la cuenta de que era lo que había pasado porque no no lo tenía yo puesto en mi mente que era simplemente me pasó y yo dije bueno pues eso pasó sí hace 13 años en octubre más o menos estaba hospitalizado mi papá en el hospital 2 de de aquí de la calle de los conos de Lins ajá entonces pues mi papá pues ya muy malito y a mí me tocaba siempre todas las noches cuidarlo porque pues tres turnos y yo escogí ese por por el tiempo y por el permiso de mi trabajo entonces pues cierta noche que ya estaba también pues estaba ya malito mi papá y decía hija tráeme un café por favor y yo le decía y yo le decía si entré a pa le digo y van a ser cerca de las tres de la mañana y me dijo en otra ocasión yo ya se lo había llevado y algunos muchachos de intendencia que me habían acompañado incluso una vez me acompañó el vigilante al oxo que se encuentra bajando la avenida de los conos y del lado izquierdo abajo del puente ya ahí está un oxo ajá entonces pues esta ocasión pues yo le yo yo en el afán de que mi papá se sintiera bien yo le dije si si apá si te lo voy a traer pues ya me bajé salgo por la puerta de urgencias este rumbo para para el oxo entonces pues ahí ya no había nadie nadie de los muchachos y le dije bueno pues en el nombre sea de Dios y salgo y empiezo a caminar por la reja de lins ajá inmediatamente señor Flavio así yo sentí algo y se me acerca un perro enorme negro y yo empecé a ver por mi ay santo Dios y yo volteé yo dije perrito no me hagas nada no me hagas nada pero era un perro enorme no pudiera decirle si era tipo rottweiler tipo no sé pero era un perro fuerte así corpulento que se veía el perro entonces yo apresuré el paso y el perro apresuraba el paso yo nunca me atravesé porque enfrente está la otra reja de lo de la academia de policía si si entonces pues yo dije no Dios yo iba recir 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 y el perro no me ladró para nada no levantó la cabeza para nada entonces yo llego a la avenida y de ahí justamente me atravieso para llegar al Oxxo antes de llegar al Oxxo hay dos talleres grandes dos talleres mecánicos entonces doy la vuelta como autolavados algo así engrasado entonces cuando yo volteo de reojo el perro ya no me seguía yo dije ay a lo mejor aquí se quedó el perro entré al Oxxo de hecho me tardé un poco más para yo dije ay a ver si el perro ya no me sigue mi rastro entonces pues ya salgo otra vez yo dije yo volteé para todos lados y dije no ya no está el perro y justamente me atravieso por ahí para agarrar otra vez donde estaba más alumbrado la reja del hospital cuando me atravieso el perro pero es que yo ni siquiera lo escuché porque perfectamente se pudiera haber escuchado los pasos las uñas del perro y justamente otra vez lo veo a un lado mío y ahí voy yo dije ay perro perro otra vez este perro me llené primero de miedo de pánico pero el perro a mí se me extraña mucho que no me la veo no volteaba a verme y me siguió y me siguió hasta que yo entré a la clínica por la puerta por la puerta y eso fueron dos ocasiones nada más nada más pero yo no experimenté así una cosa que yo dijera que entidad era nada porque ni siquiera escuché su ladrido y mire pasando 13 años de la muerte de mi papá ahorita estábamos escuchando mi familia y yo sus relatos en esta semana y me llegó y les platiqué a mis hijos y ya me dijo mi hija mamá márcale al señor Flavio y cuéntaselo como ve hace años hace años justamente en este mes cumpleaños de fallecido un ex compañero y él una vez iba a trabajar entraba a las 6 7 de la mañana por ahí era temprano entonces de su casa en la barranca en el José López Portillo iba a tomar el camión no tenía vehículo iba a tomar camión y resulta de que en lo que sale de su casa en la banqueta de enfrente lo iba acompañando un perro la calle sola 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 nada más el perro por un lado y él por la otra banqueta y dice oye ese perro entonces voy a hacer como que me estoy amarrando los zapatos me detuve y el perro se detuvo empecé a caminar y el perro empezó a caminar apreté el paso y el perro apretaba el paso así como usted lo describe así le pasó a un ex compañero y yo también me decía llego y le doy el café a mi papá y como te fue hija y yo bien bien papá pero yo no experimenté yo cuando llegué ahí yo no experimenté miedo y nunca lo había relatado hasta ahorita que me llega eso dije algo será no sé inexplicable aún para mí se dice que los perros son guardianes de entrada el problema es que cuando cuando creemos que son guardianes creemos que son nuestros guardianes aunque no necesariamente a lo mejor son guardianes de otros igual y este otra persona dijera lo contrario verdad pero pues mire este es mi relato y quise compartirlo con usted y con los que nos están escuchando que yo le agradezco infinitamente de veras muchísimas gracias a usted yo le agradezco también que me haya tenido la amabilidad de escucharme buenas noches buenas noches hola Flavio hablando de me acordé de la historia que contaste del perrito que absorbió la entidad como para proteger a su dueño y que salió corriendo a la avenida y se lo mataron y con eso pues de cierto modo el animalito salvó a su dueño de la entidad que pues estaba ahí este acechando lo que se la trajo del trabajo arrastrando y pues pues el perrito ahora sigue como fiel pues dijo aquí está el peligro mejor yo me sacrifico y pues se lo llevaron buenas noches tendrás algo de la hacienda de San Lorenzo en Jesús María no recuerdo no recuerdo tener anécdotas de por allá gracias muy amable la persona del teléfono terminación 182 muchísimas gracias hola buenas noches hola buenas noches no nos animaron bueno muchísimas gracias la intención era la buena pues estamos prácticamente llegando al final de este espacio les agradezco que me acompañen diciendo señor creador de todo cuanto existe te pido que le envíes luz y protección a mi hermano y por favor en este momento mencionan el nombre de la o de las personas que ustedes consideran lo requiere en esta noche yo les agradezco si me ayudan por la familia Gómez Hernández Angélica Vargas Miguel Angelina Molina Ramos María Escamilla López familia Macías Esqueda Enrique Ramos familia Ramos Tizcareño María del Socorro Franco Rangel el señor Elías Vargas Tapia el señor Alfonso Parga Rosales Carlos Mendoza Andrade Marisela Andrade Galvez Laura Ortiz Collazo María del Refugio Collazo Hernández María Isabel Pérez de Sánchez Julio Alberto de la Cruz Robledo Evelín Monreal González Angélica María Gutiérrez Segovia José Miguel Luévano Castañeda Alejandro Rodríguez Gómez y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda Te pido Te pido que alumbres su camino que retires al mal al enemigo que se esconde tras las sombras y con tu luz y con tu fuerza venzamos al mismo maligno que ha dañado mi alma mi cuerpo mi cuerpo o mi espíritu terminamos así con la petición de luz les agradezco enormemente el favor de su atención los invito a la próxima y sin temor a equivocarme les digo mañana sin lugar a dudas será otro día Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto para los que han partido todo se vuelve en lo horror de la noche te esperamos en la próxima estás escuchando XHLTZ 106.1 FM desde Aguascalientes Capital con 25.000 watts de potencia La Ranchera 106.1 desde San Miguel esquina Paseo de la Cruz La Ranchera 106.1 una estación de radio de grupo radiofónico CEP CEP La Ranchera 106.1 somos la estación que te acompaña día a día en Aguascalientes y la región La Ranchera 106.1 también somos tu mejor aliado para hacer crecer tus ventas no pienses que tu negocio no puede anunciarse en la radio por pequeño o sencillo que parezca La Ranchera 106.1 si te apoya llama y siente el orgullo de escuchar tu marca 106.1 126.1 106.1 Gracias por ver el video